Dime que tiene tu presencia, que preciosa esencia, que no puedo yo vivir sin ella Dime que tiene tu gloria, porque está preciosa, y cuando a mi llega siento paz Siento amor, siento algo grande y bello, que no puedo describir No quiero diamantes, quiero impresionarte, yo quiero tu amor, quiero quedarme contigo No quiero un beso, ni la estrella más bella, te quiero a ti Señor, quiero quedarme contigo Dime por qué me amas tanto, que hasta el caballo, viniste a morir por mis pecados Dime por qué eres tan hermoso, por qué eres tan glorioso, porque cuando tú llegas siento paz Siento amor, siento algo grande y bello, que no puedo describir No quiero diamantes, quiero impresionarte, yo quiero tu amor, quiero quedarme contigo No quiero una espera, ni la estrella más bella, te quiero a ti Señor, quiero quedarme contigo No quiero diamantes, quiero impresionarte, yo quiero tu amor, quiero quedarme contigo No quiero una espera, ni la estrella más bella, te quiero a ti Señor, wow, wow, wow Cuando llegaste a mi vida, comprendí, que eras tú la razón de mi vivir Yo sin ti podría morir, yo sin Señor, por estar aquí No podría respirar, si a mi lado no estás, no podría ya vivir sin ti Señor No, 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 no No quiero me esperas, te quiero a ti Señor No quiero me esperas, te quiero a ti Señor Yo quiero impresionarte Dios, con mi alabanza, con mi canto No quiero me esperas, te quiero a ti Señor Yo quiero impresionarte Dios, con mi alabanza, con mi alabanza Yo quiero impresionarte Dios, con mi alabanza, con mi alabanza Oh 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 ¡Suscríbete al canal!